Desde la Administración Distrital hacemos el llamado a la comunidad para que nos ayude y asoma con responsabilidad las recomendaciones para prevenir situaciones de emergencia. Nosotros venimos trabajando en el mantenimiento de los afluentes, pero es importante que todos estemos vigilantes y ayudemos con la conservación y preservación de los afluentes, debido a que muchas de las situaciones de desbordamiento son por el alto volumen de residuos sólidos que obstruyen los afluentes. Es por esto que los mantenimientos y el buen manejo y disposición de los residuos sólidos nos puede ayudar a prevenir estas situaciones.